¡Atención! ¡Mire! ¡Go, compas! ¡Muere! Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender, 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 ahora tienes que aprender ¡Soldado Augustos! ¡Firme, mis agentes! ¿Crees que la compañía no tiene cascos camuflados? Sí, sí, sí tiene, mis agentes, lo que pasa es que están tan camuflados que no los hemos encontrado ¡No se muevan! ¡Es una orden! ¡A ver, soldado! ¿Qué recuerda como el día del desembarco en Normandía? Uy, el día del desembarco en Normandía lo recuerdo como cuando me tocó trastearme en Normandía y por la cuarentena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!